Soy típico policial Yo te encargo Mi cancillería es clara Nos grabó Juan Ay mamá Que eramos ricos Que estoy jodido Que eramos ricos Que estoy jodido Hola mujer Querido mío Hola mujer Querido mío Paso perdido Algo cogido Paso perdido Algo cogido Ay mamá Que estoy perdido Si en una pieza Te estoy prendido Porque negrita Me quita el frío Porque negrita Me quita el frío Paso perdido Algo cogido Paso perdido Algo cogido El boricua José Cargo El mejor José Juan de león Juan de león Tengo una pieza Como no hay ya Como no hay ya Agarro una prieta Como no hay ya Agarro una prieta Cuando perdido Algo cogido Cuando perdido Algo cogido Me está gustando Me está gustando Algo cogido Fiesta Rafaelito Enrique Enrique Tengo una prieta Yo estoy prendido Tengo una prieta Yo estoy prendido Cualquiera grita Me quita el frío Porque negrita Me quita el frío Paso perdido Algo cogido Paso perdido Algo cogido Roberto Almonte El gato Bueno señores Lamentablemente José El Calvo Y su artillería pesada Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias Ahora Si quieren otro Si quieren otro Si quieren otro Hagan una bulla Vamos Va el otro Va el otro Hagan una bulla Hagan una bulla